Hola, hola shoppingistas mías. Miren, aquí estoy en una urbanización de Florida, específicamente en el condado de Broward, colindando por ahí con Miami. Y como yo sé que a muchas de ustedes les gusta que les comparte información para ayudarles, ya sea porque quieren vender o porque quieren comprar. Ustedes saben que en nuestro Team Shoppingista tenemos Realtor, profesional, de confianza, así que cuénteme. Déjenme ver si les puedo enseñar aquí esta área. Y déjenme saber si viven aquí en Florida. Repórtense en los comentarios. Déjenme ponerles el enlace para que vean diferentes propiedades. Aquí con mi esposo y su equipo de Realtors. Ahí lo pinché. Miren, esta área aquí es así como usted la ve ahora mismo. Parece una foto, ¿verdad? Mire. Esta área es bien bonita, bien limpia. Aquí hay muchas personas, ¿verdad? Este, hispanas, que hablan español. Así que si usted habla español, se puede sentir en confianza. ¿Qué les parece? Hola, Viviana, desde West Palm Beach. Mis Shoppingistas de Florida. Hola, hola. ¿De dónde más se conectan? Cuénteme. Sé que también tengo shoppingistas en New York, en New Jersey, California, o en otros estados allá, ¿verdad? Donde está el frío y que muchas veces vienen a Florida a vender o a comprar, a trabajar. Y ahora que están trabajando remoto, ahí, ¿qué les parece? Déjenme pinchar el enlace para que vean las propiedades que hay, que ahí van a poder ver varias. ¿Qué les parece? ¿Quieren que les paseemos por aquí para ver un poquito más? En esta zona hay escuelas, así que es muy bueno para criar niños y jóvenes. Las escuelas son A+. Miren, déjenme, miren qué bella esa. ¿Qué precio creen que tiene esa casa que está ahí? Miren, tiene su bohío y de todo. ¿En cuánto está valorada? Pues así como esa, van a poder encontrar varias en el enlace. Y miren para acá. Hay personas que les gusta vivir con el lago en el patio. Hay otras que no les gusta. Hay opciones para todo el mundo. Pero así es esto, todo el tiempo. Nosotros conocemos muy bien esta zona. Y aquí está, miren. Hola, saludos, bienvenidos. Así que, bienvenido a este live tour. The home tour. The home tour. Así que, este país le va a dejar el enlace. Más para ayudarle, cualquier cosita, pues, te verifique, ¿verdad? ¿Dónde usted quiere estar? Las casas que vamos, ¿verdad? Que usted quiera beber. Comprar o vender. Así que, ahí está. Bueno, le pueden compartir esto a sus amistades para que sepan que en ese enlace tienen una base de datos que van a poder revisar las propiedades para ver en qué valor están, según el tamaño, la zona. Y hay gran variedad. Sean fincas, sean urbanizaciones cerradas, fincas, cuando digo fincas, me refiero a fincas donde pueden tener, por ejemplo, caballos, establos, granjas, o zona un poco más rural, aunque sea en el sur de Florida o en el centro. O sea, que ahí van a ver todo Florida. Sí, Shaili, por aquí estamos. Cuando vengas para acá, te damos el tour. Te paseamos por aquí, cerquitita. Estamos cerquitita. Ustedes que me siguen en los stories de Instagram, saben que por aquí, a cada rato nosotros venimos a caminar, a hacer ejercicio, a yoguear. Miren esta zona. Sí, vamos, sí, por allá. Vamos por ahí. Y, oye, Harold, para que sepan que Harold tiene también muchas amistades en la policía de este condado y por ahí les puede también orientar. También. ¿Qué tú crees? Claro. Hay personas, ¿verdad?, que quieran... Yo fui a este policía en Puerto Rico y buscando información aquí, tenemos muchas ventajas, así que, y muchas oportunidades de crecimiento. ¿Cómo cuánto gana un policía aquí? Después en el condado, ¿verdad?, o del lugar, dentro de, entre 50, 60, 70. Muchas veces empezando. ¿Empezando en cuánto? Entre 50, 60. 50 mil al año, 60 mil al año, 70 mil al año. Exacto. En adelante. En adelante. Porque mientras sigan creciendo, ¿verdad?, pasando los años crecen. Tienen oportunidades de crecimiento que les suban el sueldo. Cada, cada, todos los años, ¿verdad?, todo, recuerden, todo esto depende del departamento, pero todos los años lo que yo he escuchado es que te aumentan un por ciento en tu sueldo, te permiten trabajar, este, muchos policías, ¿verdad?, lo que hacen. En Puerto Rico, part-time, que muchas veces no se puede. Aquí lo puedes hacer con tu vehículo uniformado y te lo pagan. Y algo que tú aprendiste con tus amistades de aquí, de la policía de esta ciudad, por ejemplo, ¿verdad?, porque todo varía, pero es que la misma policía les busca los part-time a ellos. Sí. Y la misma policía les paga esas horas extras que hicieron en el part-time. Sí. La policía tiene un sistema, lo que yo, lo que me he explicado, tiene un sistema de cual tú eliges donde tú quieras estar, qué part-time tú quieres, si quieres hospital, si quieres una iglesia, si quieres donde sea, lo que ellos tengan disponible y de ahí tú lo trabajas, vas en tu vehículo y te lo pagan. ¿En tu patrulla? En la patrulla, sí. Ah, mira. Y también, si no me equivoco, ¿verdad?, que ellos pueden hacer part-time en algunos centros comerciales. Sí, donde los necesiten. ¿Dónde los necesiten? Esa solicitud la hacen por medio del departamento y el departamento se lo ofrece a los policías para que tengan un dinerito adicional para que lo puedan trabajar. Ok. Y es completamente legal. Y la parte del plan médico, el retiro y eso, de lo que te han dicho, que nosotros nos hemos orientado mucho, porque, ¿verdad?, ayudando a nuestra gente, pues, investigamos. Claro, el retiro también aquí, también depende del departamento, pero muchas agencias tienen, todavía siguen con un retiro muy bueno y otros tienen 401k, y te puedes retirar a los 20 años de servicio. ¿Con cuánto te retirarías a los 20 años de servicio? Yo, si trabajaría. Si tú fueras policía aquí, ajá. Bueno, yo me retiraría. O sea, un policía aquí en esta ciudad, ¿con cuánto se puede retirar? Con 20 años, pero ¿cuánto ganarías? ¿De cuánto dinero sería su...? Estamos hablando de casi 125, 150. ¿Al año? Al año, sí. ¿En su retiro? Sí, porque, aparte de retiro, horas que acumule, vacaciones, enfermedades, todo eso te lo pagan. Ok. Obviamente, el costo de vida acá, lo más que acá se paga, ¿verdad?, es en la vivienda. ¿La vivienda? Sí, porque las escuelas públicas son gratis y son de buena calidad. Así que a lo mejor, ¿verdad?, lo que nosotros pagamos en el colegio allá, pues acá lo pagamos en nuestra vivienda. Claro, y aquí, pues, tiene como usted me está diciendo. Y nosotros tenemos una nena, porque hay personas que tienen más de un... Imagínese, que tienen más de un hijo independiente. Así que, todas aquellas personas que, ¿verdad?, que trabajan en la fuerza, en la policía en Puerto Rico, también nos pueden escribir. Con mucho gusto les brindaré información. Ay, perdón. De lo que he investigado, también. Y si conoce a alguien que quiera... No les estamos diciendo, váyase de su estado o váyase de su país. No, no me interprete. Estamos diciendo, el que tiene el plan de hacerlo, tiene acá esta pareja que les ayuda, les orienta, les guía. Exacto. Ese es el mensaje. Ustedes que son inteligentes lo comprenden, ¿verdad? Exacto, no es que te dicen, váyase, porque no, es que si usted quiere ir a otro nivel o buscar diferentes oportunidades donde realmente usted diga, pues, contra, pues, voy a hacer sacrificio, pues. Por su familia y por usted, buscando, ¿verdad?, otras oportunidades, ¿verdad? Que, como uno dice, que lo más importante después de Dios es cuidarse, protegerse y a la gente que depende de uno. Exacto. Sus hijos o sus padres envejecientes, ¿ok? Yo sé que acá también hay unas comunidades que son mucho para 55 Plus, ¿verdad? Sí. Este, que le incluyen todo el servicio, es como si hubieran un resort. Sí, hay comunidades aquí, 55 Plus, donde lo ofrecen, este, servicios de enfermería, servicios de, tienen hasta campo de golf. Sí, y si no me equivoco, de lo que hemos visto, porque usted sabe que como chopinista al fin yo investigo todo, 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 todo lo que pueda investigar sobre compras, comercios, servicios, productos, este, en donde quiera que vayamos. Y, he visto que en esas comunidades de 55 Plus, muchas veces venden apartamentos entre los cien y pico de mil dólares, ¿verdad, Harold? Sí. Y el lugar te ofrece hasta una, una guagua, vamos a decirlo, en otra, una camioneta, para que me entiendan, de diferentes países. Te ofrece transporte. Transportación. Transportación para que vayas al mall o a... Al supermercado, al Walmart. Todo, tiene como una ruta, es como una ruta de, es una ruta que ellos establecen y ahí entonces tú te montan en ese, en ese transporte, en esa camioneta, en ese camión y te llevan. Que te lo provee esa comunidad, ¿verdad? Esa comunidad. Incluso hay ciudades que también lo proveen, también. Sí, como en el municipio. Pero directamente vamos a poner esa comunidad de pico de Pico de Pico. Por ejemplo, yo me crié en el municipio de Guaynao, Puerto Rico, que me encanta mi Guaynao, Puerto Rico, y tenía, ¿no? Y tenía un departamento de envejecientes que tenían la guagua, el transporte público, los llevaban, se entretenían, paseaban, y después los regresaban a su casa. Pues acá también hay eso. Así que, espero que les haya gustado este live. Déjenos saber con su like, con su comentario, para saber que les gusta ver este contenido y entonces les seguimos trayendo este tipo de contenido así. Y también compartiéndolo, le hace llegar esta información que podría beneficiar a personas que a lo mejor están viviendo en Florida y se sienten a lo mejor que necesitan una guía o alguien que les oriente en lo que les acabamos de mencionar, ¿verdad? Este, y que sepan, ¿verdad? Que aquí tienen para ayudarles a comprar o vender su propiedad y hasta para ayudarles con... ¿Eso es una tortuga? ¿Dónde? Mírala. Hasta para ayudarles con... Yo no la veo. O es una hoja. Para ayudarles con... ¿Verdad? En la parte de trabajar a la policía. Harold tiene acá amistades muy cercanas. Y creo que también tienes amistades que tienen experiencia como enfermeros. Enfermería. Como, mira, a mí me estaban diciendo que hay enfermeros que en la pandemia se estaban ganando como mil dólares... El día. El día era. Sí, el día. Mil dólares el día. Obviamente, ustedes saben que el riesgo aumentó mucho y todo eso. Y trabajaron muchas horas que, gracias a todos los que proveen servicios esenciales, la vida y la salud integral es lo más importante. Este, pero dentro de eso, les pagaron, les pagan como mil dólares el día. Sí, tenemos... Tengo también amistades que están en ese campo de enfermería y aquí, honestamente, pagan muy, 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 muy bien. Y hay muchos hospitales donde nosotros estamos, en el condado de Broward, aquí entre Broward y Miami. Aquí casi hay un hospital o... No necesariamente... Bueno, hay hospitales y hay centros de urgencia. Que a esos sí hay muchos. Oye, dile la diferencia entre Urgency y Emergency. Jaron sabe, porque yo... Ustedes... Ahí, dale, Jaron. Nosotros aprendimos aquí. Normalmente cuando, por ejemplo, nosotros que vivíamos en Guaynabo, si nos pasaba algo, íbamos a emergencia. A Lima. A Lima de Guaynabo. Que siempre fue muy bueno. Para emergencia y, pues, ahí, pues, esperábamos esto y lo otro, bla, 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 bla. Ajá. Aquí es diferente. Sí. Aquí, en vez de usar el Emergency, el Emergency es para algo más grave. Algo que, honestamente, pues, no hay remedio. Tienes que, qué sé yo, hacer un tipo de operación o algo así. Algo más trágico. Algo más trágico, pues, el Emergency, pues, lo utilizan para eso. Los Urgency Care. Ajá. Son más como... Para una gripa, una monga. Una gripa, una monga. Algo que sea más leve, leve, no urgente. Ajá. Entonces, tú vas a estos sitios de Urgency Care y la gran mayoría, como hay muchos, están vacíos. Entonces, nosotros, honestamente, yo he ido a estos sitios y a veces lo que yo he estado ahí es una hora, como mucho, como mucho. Ajá. Y siempre tú puedes ver los reviews en Google de cada lugar. Sí. Porque no es como que, ay, estamos en el cielo, todo es perfecto. Eso es cuando vayamos con papá Dios. Pero dentro de todo, pues, uno pone una balanza y dice, pues, es más lo bueno o es más lo negativo. Y entonces, pues, nuestra experiencia ha sido más positiva que negativa. Claro. Buscamos más lo que a nosotros, lo que nos aporte y lo más positivo, ¿verdad? Lo que es más positivo. Ajá. Este, hay cosas obviamente que son negativas, pues, de eso aprendemos y decimos, pues, no, pues, no vamos a ese sitio. No vamos a hacer esta, ¿verdad? Exacto. Y de eso uno ve en las noticias todos los días. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Exacto. Un mundo imperfecto. Pero es más lo bueno, ¿verdad? Que es más lo positivo que lo negativo. Y otra cosa también de la Emergency, a diferencia del Urgent Care, es que la Emergency te va a cobrar más. Ay, sí, oye, yo, cuando yo regresé de Disney, que fuimos para allá, que nos invitaron a mi familia y a mí, como influencer, este, yo me envenené comiendo tanto y mezclando tanto. ¿Te acuerdas, Harold? Bueno, no sé. Me envenené, y para mí eso fue una emergencia porque yo tenía un rash por todo el cuerpo. Yo estaba buscando, ay, un lugar de emergencia, un lugar de emergencia. Y en realidad tenía que ir a un Urgent Care. Obviamente, cuando nosotros recién llegamos, que estábamos estableciéndonos, comenzamos con el plan médico de Obama, ¿verdad? Obamacare, y cubrió cosas muy bien. No tuvimos ningún problema con el Obamacare. Y ahora, pues, tenemos un plan médico, ¿verdad? Que ya pagamos, este, pero obviamente, todos esos son detalles que a lo mejor ustedes no sabían. Y de hecho, yo tengo una video guía en donde les doy un montón más de secretos chopinistas para vivir aquí, para comprar aquí, este, para emprender, para vender, etcétera, etcétera. Así que, ya ustedes saben, aquí para servirles. En esa video aquí también tienen lo de comprar autos. Ay, sí, lo de comprar autos. Si quieren comprar autos en Florida. Y también tenemos nuestro... Tenemos nuestras alianzas acá con comercios, ¿verdad? Reconocidos, establecidos y de confianza que, si usted quiere comprar vehículos en Miami, ahí lo conectamos. Que, de hecho, es un boricua el que está allí. Exacto. Es hispano y un cubano, si no me equivoco. Hay un y uno espectacular en el de Miami. El es boricua y el otro era... ¿Venezolano? Yo creo venezolano, sí. Ah, sí. Bueno, vamos a hablar en español que te vas a sentir como que, ok, entiendo todo. Sí, sí, sí. Yo estaba con el boricua y yo, eh, chico, ¿qué pasó? Y yo, no, esto... Ah, de nada, le digo, ¿ah, tú eres boricua? Claro. Bien, chévere. Y también en Hollywood. Acá en el condado de Broward también ahí tenemos conexiones con el personal de ahí. Entonces, ahí, él es, este, él no es hispano, pero igual, él entiende un poquito de español y todo eso, ¿verdad? Sí. Pero tenemos gente que le pueden ayudar a comprar su vehículo acá también. Así que cuando usted diga, pues vivo en Florida, estoy en Florida. ¿Qué hago? Quiero vender, quiero comprar, quiero mudarme de una ciudad a la otra. Soutine Chopinista. Mira, hay un pájaro. ¿Te imaginas que venga? Ay, mira qué grande. Mira, mira, un águila. Mira. Buscando ardillas. Arranca que si viene... Déjame esconder allí. ¿Tú te imaginas que quiera llevarse a Ginger? Como los guaraguáos. Eso es lo que parece guaraguáos. Sí. Yo espero que los guaraguáos se llevan a los campos, ¿te acuerdas? Así que mire, Stephanie y yo estamos aquí para servirle, así que si le denme ahí su comentario, ahí el enlace, si no le dejo un mensaje a Stephanie, con cualquier duda que usted tenga, Stephanie tiene unas excelentes video guías. Oh, perdón. No, no, no. ¿Estás haciendo ejercicio? Mira. Así se pasan aquí, en esto. Haciendo ejercicio. Ya ahí vamos a correr ya. Ya ahí vamos a jugar. Déjame llegar hasta allí para que ellas vean otra parte del tour y terminamos allá. ¿Qué creen? Sí. Eh, pues si quedan en 10. ¿Harrer quiere seguir hablando? Esperen. ¿Quieren que Harrer le siga hablando? No, entonces en esa video guía que Stephanie tiene, la Chopinista, la Chopinista, la Stephanie Lee. Ajá. Esa es nuestra experiencia cuando nosotros llegamos aquí a Estados Unidos y pues lo que hemos, lo que hemos aprendido, ¿verdad? Investigado, probado. Investigado en el camino. Para que usted cuando decida, ¿verdad? Sea a donde usted quiera ir. Comprar o vender o mudarse una ciudad a la otra, un estado a la otra. Pues ya tiene esa video guía allí. Tiene, ¿verdad? Un pasito más adelantado y tiene una idea mucho más clara de lo que usted quiera este hacer. Ajá. Comprar, vender, mudarse o lo que sea. Sí. Bueno, déjenme enseñarles aquí. El niño tiene la lengua por fuera. Eso quiere decir que, bueno, está cansada. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Hay muchas oportunidades aquí también de trabajo. Sí, y vamos a decir que alguien, pues, llega, ¿verdad? Obviamente, mientras más educación o especialización tengas o certificaciones tengas, más oportunidades de tener trabajos mejor pagos. ¿Y sabes? Si de pronto eres, vamos a suponer que estás en cuarto año, en high school, o eres universitario, universitario y tienes que buscar trabajo, pues sabes que también acá se mueve mucho lo del Uber Eats, Uber, Instacart, todos esos servicios, que tú lo haces por cuenta propia. Claro. Este, y que aquí, como la gente, pues, mayormente está, ¿verdad? Como uno dice, el estilo de vida de Estados Unidos es trabajar, la casa grande y todo eso. Pues, pues, mucha gente está trabajando ocupada y de ahí, entonces, que viene toda la oportunidad. Mira, hay mucho de esto de landscaping, mucha oportunidad de landscaping también. Porque si usted se fija en Florida, estoy fatigada. Acá, las ciudades regulan los alrededores, entonces, por eso usted todo lo ve como bien limpiecito, la grama recortada, si es así que se dice, la grama cortada. Este, por eso es que usted ve como que landscaping, pues, ahí hay oportunidad de hacer landscaping. Los que viven aquí saben. Pero si vives en otro estado, ¿verdad? Pues, te voy dando diferentes opciones. Hola. Y, hola, Georgie, extraño tanto Florida. ¿Dónde vive, Georgia? Hola, Idalis. Estamos en el sur de Florida, en el condado de Broward, que colinda con Miami. Así que esta zona aquí es bastante buena. Este, aquí de a la orden, ahí les dejé el enlace pinchado. Miren, esa es una urbanización cerrada. Miren esa casita allí, qué bonita. Hay opciones de casas frente al lago, otras que no son frente al lago. Aguanta, Ginger, mira, está la gente corriendo. ¿Ven? ¿Cuántas personas? Esta es la segunda persona que viene corriendo, aparte de nosotros. Está lindo, sí. Sí, correcto, hay que pagar. Por eso es que la economía se mueve, porque, ¿verdad? Se pagan los servicios, y por lo menos los taxes que se pagan, uno los ve en las carreteras, en los servicios públicos. No es que hay, todo es perfecto, como les dije. Pero uno pone la balanza, que es más lo positivo que lo negativo. Lo chévere es que también uno conecta mucho con comunidad hispana, conoce gente de todas partes, del mundo. Nosotros nos hemos identificado mucho con la gente hispana. Aquí vivimos cerca de mucha gente colombiana, trabajadora, emprendedora, muy educada, muy linda. Si te vas a una ciudad concurrida, por ejemplo, Downtown Miami, la dinámica es diferente. Porque, obviamente, pues, hay más gente, hay más vida nocturna. ¿Ves? Pero acá, si tú estás buscando, a lo mejor, como para un lugar tranquilo, pues, los suburbs. Eso es algo que lo saben todos, eso es algo que lo saben muchas personas. Los suburbios, como estos, este, son así. Como ven ahora, miren. Ah, siete años. Oh, pero viviste en, en Kissimmee, que hay mucho borrico ahí. Que te, a lo mejor te sentías que estabas en Puerto Rico todavía, porque hay mucho borrico en Kissimmee. ¿O no? ¿Te sentías que estabas así como en Puerto Rico, en Kissimmee? Mira aquí. Yo, en esta ciudad, les voy a decir, yo soy de Guaynabo, de Guaynabo, Puerto Rico, Guaynabo Campo. Ahí me crié por 20 años. No nací en Puerto Rico, pero siempre digo que Puerto Rico me adoptó. Nací en Illinois, me crié en Texas, llegué a Puerto Rico en cuarto grado. Pero mi base, ¿verdad? Fue en la escuela pública de Estados Unidos y después en la de Puerto Rico. Tuvo excelentes maestras y maestros. Fueron mis primeros influencers, aparte de mi abuelo y mis tías. Bueno, ya ustedes saben que yo le he hecho ese cuento en otras ocasiones, en mi libro Shopinista, en mi libro Resiliencia también. Este, pero, en esta ciudad, yo me siento como si estuviera en mi Guaynabo. Ustedes saben que Guaynabo por muchos años, pues, ¿verdad? Cuando yo vivía allá, se catalogaba como la ciudad de cinco estrellas. O Aguadilla, que también es muy chévere, ¿verdad, Garol? Nos encanta igual. Fajardo, Luquillo, tú sabes que hay unos municipios así como bien, pues así uno se siente aquí. En esta ciudad, o en este condado, porque este condado es así como ustedes ven. La mayoría de los casos. Obviamente hay áreas, este, más concurridas y más movimientos, pero esta es así. Pues aquí yo me siento que yo estoy, en mi, en esas ciudades, en esos municipios que les mencioné. Y estamos muy tranquilos, muy felices. Ah, también se parece a Dorado. Es verdad. También, estas áreas aquí se parecen mucho a las de Dorado. Iris dice, hola, les envío saludos desde Sanford, Florida. Soy de Dorado. Hola, hola. saludos aquí a tus órdenes. Este, me encantaría ver si en algún momento hago algo con mis shopinistas de Florida. Envíganme un mensaje, por favor, para quedarnos conectaditas de cerca. Y así hacemos algo shopinístico. Acá. Ah, miren, acá, para que sepan, este, hay una biblioteca pública, que usted va, da el ID, se registra, y renta los libros, ¿verdad, baby? Y después los devuelve, puede ir con sus hijos, puede ir usted sola o solo. Ah, ¿se acuerdan lo que les dije de las guaguas? Ah, mírala ahí. Mira, 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 ¡Epa! ¿Viste? ¿Ese es del municipio? Ese es del municipio de aquí, sí. Sí. Esas son. Entonces, para, por aquí en esta zona, hay un YMCA, este, hay un parque público, que tiene unas chorreras, o sea, nosotros lo tenemos todo, en esta ciudad y en este condado, tiene de todo. ¿Tú te sientes que tienen? Los que son de Puerto Rico, se acuerdan plazas acuáticas. Pues, si no podemos ir a Orlando, que allá está SeaWorld, y está todo, ¿verdad? Bien chévere, y todos los parques de agua, y las chorreras. Por acá tenemos, para, por lo menos, divertirnos, no es tan extremo como allá, que tienen las mega chorreras, pero, se pasa bien. Ya sean los YMCA, que ahí tú, puedes registrarte, y tienen clases de Zumba, yo estoy loca por volver, tengo que volver, ahora que ha bajado la pandemia, estoy pendiente para volver otra vez. Aunque uno dice que ha bajado, pero esto baja y sube, baja y sube, así que por eso es que estoy, ya ustedes saben. Hola, Idalis, mira, en el enlace que está pinchado, vas a verificar, escribe el condado de Broward, o puedes escribir, los códigos postales, 33027, 026, puedes poner Miami Gardens, Miami Lakes, puedes poner Davy, Cooper City, puedes poner, este, Southwest Ranches, puedes poner, Miramar, puedes poner, Pembroke Pines, Davy, todas esas ciudades, Coral Gables, es más para Miami, pero para allá también, hay muchas propiedades, bien lindas, y hay unas áreas, bien tranquilas también, en Homestead, en Homestead, hay sus zonas chéveres también, pero hay otra como, ay Dios mío, cómo se llamaba, las que son de Florida, escríbanme, si saben del sur, miren aquí, terminación, cómo es que se llama esa ciudad, Dios mío, pero hay varias ciudades, que colindan, o si usted quiere, vivir en Miami, en el Downs, en la ciudad, por su trabajo, igual también, Harold les ayuda, a mí me encanta, Bricker, me encanta Bricker, me encanta el Downtown, me fascina, las que me siguen por los turistas, saben, porque obviamente, el tropicaleo, así que nada, y Daris, mira ahí en ese link, vas a poder, escribir las ciudades, que te mencioné, y ahí te da, el costo de las casas, y ahí mismo, te permite como, registrarte y eso, y si, verdad, y si te interesa, que mi esposo te ayude a comprar, o a vender, me envías un mensaje privado, ¿qué les parece? ¿tienen alguna otra duda? ah, y también acá hay escuelas charters, ¿han escuchado de las escuelas charters? son como escuelas especializadas, mi esposo en Puerto Rico, estudió en la Libra de Música, pues acá, hay escuelas así, como especializadas también, que son las charters, las que sean educadoras, y sepan más del tema, en confianza, lo pueden escribir en los comentarios, para que así miras, win-win, nos ayudemos mutuamente, y obviamente, en la video guía que les compartí, van a ver más, miren por aquí, ay, está Weston, Weston es bello, Weston es hermoso, y tiene escuelas A+, es super, estoy pensando, ahí van a ver, varias ciudades, bueno, recuerden compartir, bueno, recuerden, recuerden, déjenos saber, con su comentario, con su like, si les gustó, este contenido, y si quieren ver más, en otras ciudades, recuerden que les dejamos el link, y, compartan con sus amistades, para que también, verdad, se puedan orientar, nos vemos, bye, ya me estoy quedando sin batería, ahora ni puedo ver, para apagarlo, espérate, y, 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 Gracias.